¿Qué es la parte socialista del Gobierno de Cantabria? El proyecto de usuarios y de profesionales que demandan unas condiciones asistenciales dignas y el abordaje de un proyecto de reorganización de los servicios que es tan importante como la obra. La prioridad del bipartito es otra. La prioridad de los socialistas es revisar jurídica y económicamente el contrato con el ánimo y con el objeto de tumbarlo. Necesitan ganar tiempo y están ganando tiempo conscientes de que cuando esas instalaciones sean puestas en servicio y sean abiertas al público, el proyecto Valdecilla se convertirá por sí solo en un proyecto inapelable, finiquitando cualquier polémica de forma definitiva. Porque lo dramático es que dos meses después nuestros responsables sanitarios están dilucidando aún, y no estoy descubriendo nada que no haya dicho la propia consejera, están dilucidando si se continúa adelante con esta reorganización que propuso y diseñó el Gobierno del Partido Popular, o si se decide una nueva. Es decir, están dilucidando aún dos meses y medio después si se respeta este plan o no. Es obvio, yo creo que están en su derecho de revisar completamente este plan y todo lo que quieran, cualquier documento, pero también tienen la obligación de hacerlo ya, que se pongan a trabajar, que tomen decisiones, que dejen de marear la perdiz y que dejen de parapetarse tras excusas que no lo son. Que mal podíamos haber iniciado ningún plan de traslado, aunque hubiéramos tenido licencia de primera ocupación, cuando el gerente que tiene que dirigir, que tiene que planificar y que tiene que resolver todo este proceso no ha sido designado hasta el día o tomado posesión hasta el día 3 de septiembre. Y lo que es más definitivo aún, ¿acaso estamos en condiciones de empezar el traslado hoy o mañana o pasado mañana si se nos da esa licencia de primera ocupación? Pues tampoco, porque no se han tomado las decisiones oportunas para que así sea, porque no se ha validado todavía el plan de traslado, porque no se han abordado las actuaciones preparatorias y las labores de organización que debían estar o realizadas o realizándose ya en este momento. Le pido que empiece a creer en Valdecilla y a defender Valdecilla de verdad. Y Valdecilla de verdad se defiende con la fuerza de los hechos. Le pido en definitiva que deje de ser un freno, que es lo que está siendo, que deje de ser un freno para el nuevo Valdecilla y para esa oportunidad de mejora y de cambio que los profesionales y los ciudadanos tanto esperan. Gracias por ver el video.